Dijo que me está olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando Que no lo supe querer Papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no siente nada Esta noche la he indicado Pa' que haga lo que hacía Como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido Ese que tanto te gustaba Pa' que cuando esté enfrente Me lo digas en la cara Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada No sé si tú a mí sí me dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos, su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió En dónde quedó todo lo que tú me decías Conmigo a saber que era una bandida Su mala se la traí escondida Hasta tu propia amiga me lo advertía Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Bebé no me explico Cómo me cambiaste por ese tipo Si tú bien sabes que no es tu tipo Y comentan que lo tiene muy chico Yeah, yeah Yo que te lo hago rico Y hasta los vecinos se quejan de los gritos Y te dedico a todos los cachos que publico Pero si no quieres Pues yo no quiero a nadie le suplico Por eso tu nombre yo voy a aprender Pa' borrarte lo que fuimos ayer De mi bellaquera tú eras la chofer Y ni pa' venirte tú quieres volver La noche era fría Y yo con ganas Tú no aparecías Ella estaba tu hermana Fue ella la que se metió en mi cama Porque ella tú no sientes nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Yo no quiero ser mala Pero es evidente Que se cae tu piel Y cuando estoy enfrente Bebé te conozco Porque tú me mientes Entre todas esas perras Yo soy diferente Y que cuando entró en la disco Tu comida se enloquece Y tu actitud de malo En verdad no es lo que parece Y que lleva tratando de olvidarme Hace diez meses Me dijiste que cada uno Tiene lo que se merece Entonces pa' qué hago aquí Si no soy pa' ti Si no eres pa' mí ¿Por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP Pa' dime que sí Quiero estar conmigo Entonces pa' qué hago aquí Si no soy pa' ti Si no eres pa' mí ¿Por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP Pa' dime que sí Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Si él a ti te pichea Pa' mí tú eres la indicada Te envolviste con él Porque antes yo no estaba Y si él no siente nada Baby bésame en su cara Pa' quitarte el vestido Me llamó Me llamó después que salió del club Desde esa noche conmigo se busquió Ahora yo la hago mía, mía Me la robí y no fue culpa mía Fue mala suya que no la atendió Ahí llegué yo y le di lo que pidió Oh, yeah Acuna No en lo No en lo No en lo Que ella no siente nada No, no, no No en lo En lo 1, 2, 1, 2, 3, 4 Oh, 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 oh Me gusta tu olor, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la veo rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Tú está venida, no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rato y me gusta ponerle en Ford El yoga es large, la camisa es small Como la dieta keto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco, ey Micro, dosi, rola, oxi De ese no se le vio el closet Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Ya me subalé Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Me aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el Ay Se ve fenomenal No hay gravedad 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 Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te vamos a ver La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de pala te vi El G-string, el sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El réptico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, honey, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Nadie está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz En mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Ser experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece a mi cama Después de esta noche te se olvida Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejas para luego Que esa pésima y nana no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero porque es más que la cosa ve La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dime la Nigel, ay Con Nice, baby Hey Dura en el call Tu archa entertainment Con la sense Dime la goya Hey Pina Record Que eres un gran embustero Que eres un gran embustero Que eres un gran embustero Y nadie lo puede negar Te felicito Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Esa filo se te abarata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más De tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú vas Te felicito que vienes tú vas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticló Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Como antes Con el palo apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú vas Dijo que me está olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando Que no lo supe querer Papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no sientes nada Esta noche la he indicado Pa' que haga lo que hacía Como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido Ese que tanto te gusta Pa' que cuando esté enfrente Me lo digas en la cara Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada No sé si tú a mí sí me dolió La noche en que todo se terminó No fueron sus besos, su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió ¿En dónde quedó todo lo que tú me decías? Conmigo a saber que era una bandida Su mala se la traía escondida Hasta tu propia amiga me lo advertía Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Que ella no siente nada No, 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 no Bebé no me explico Cómo me cambiaste Por ese tipo Si tú bien sabes Que no es tu tipo Y comentan Que lo tiene muy chico Yeah, yeah Yo que te lo hago rico Y hasta los vecinos Se quejan de los gritos Y te dedico Toma lo cachón que publico Pero si no quieres Pues yo no quiero Pero a nadie le suplico Por ese tu nombre yo voy a prender Pa' borrarte lo que fuimos ayer De mi bellaquera tú eras la chofer Y ni pa' venirte tú quieres volver La noche era fría y yo con ganas Tú no aparecías, ya estaba tu hermana Fue ella la que se metió en mi cama Porque ya tú no sientes nada, 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 nada Que ella no siente nada, 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 nada Yo no quiero ser mala pero es evidente Que se cae tu piel y cuando estoy enfrente Bebé te conozco porque tú me mientes Entre todas esas perras yo soy diferente Y que cuando entró en la disco tu comida se enloquece Y tu actitud de malo en verdad no es lo que parece Y que lleva tratando de olvidarme hace diez meses Me dijiste que cada uno tiene lo que se merece Entonces pa' qué hago aquí si no soy pa' ti Si no eres pa' mí porque es tanto lío Ya te vi desde el VIP pa' dime que sí Quiero estar con ti Entonces pa' qué hago aquí si no soy pa' ti Si no eres pa' mí porque es tanto lío Ya te vi desde el VIP pa' dime que sí Quiero estar con ti Que ella no siente nada, 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 Te envolviste con él porque antes yo no estaba Y si él no siente nada, baby, bésame en su cara Pa' quitarte el vestido ese que tanto le gustaba Uy, ya me ve en tu historia y se muela Y se sienta como mierda Cuando sepa que ya ni lo recuerdas Porque conmigo te tiembla la pierna Te diste mucho guía y ya te cambió Dale trago y no se aguantó Me llamó después que salió del club Desde esa noche conmigo se busquió Ahora yo la hago mía, mía Me la robé y no fue culpa mía Fue mala suya que no la atendió Ahí llegué yo y le di lo que pidió Uy, ya Nada, 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 nada Que ya no siente nada No, 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 no 1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor Que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la ves rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un cole La rato y me gusta ponerle en fol El yoga es large, la camisa es mole Como la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi Besando a su levió crossy Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Ya me suba, me vuelve loco Desde el cargo hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar ese bikini Se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar ¡Hélo! ¡Oh, oh! Mira, se va a ver ¡Ay! Se ve fenomenal No hay que Te me coger ¡Ay, ay, 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 ay! Oh, yeah, ay, ay, ay Oh, yeah, ay, ay, ay Oh, yeah, ay, ay, ay ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal Te lo debo saber La noche ya me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama ¡Qué rica te tienes que sentir! Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti? ¿Por qué es así? Freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking Después de este vi el distingue Sorry, sí, freaky Tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidé si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, holy, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Ese no acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Ahí está mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocó cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece a mi cama Después de esta noche estás olvida Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Dime cuándo nos vamos a ir Chancho Chancho con Leone, baby Dímelo Nigel Con Nice, bye Durante Call Tu Arch Entertainment Con la Sensei Dímelo Goya Pina Record Que eres un gran embustero Porque eres un gran embustero Porque eres un gran embustero Y nadie lo puede negar Te felicito Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron Pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito Que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito Que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito Que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito Que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito Que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa No te bloqueo No te bloquees No te bloquees en las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuenten más historias No quiero saber No te bloquees en las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No te bloquees en las redes pa' que veas la otra en la Mercedes Yo te felicito Que bien actúes Dijo que me está olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando Que no lo supe querer Papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no siente nada Esta noche le he indicado Pa' que haga lo que hacía Como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido Y sé que tanto te gusta Pa' que cuando esté enfrente Que me lo digas en la cara Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada No sé si tú a mí sí me dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos Su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió ¿En dónde quedó? ¿En dónde quedó todo lo que tú me decías? Conmigo a saber que era una bandida Súmarla se la traía escondida Hasta tu propia amiga me lo advertía Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Bebé no me explico cómo me cambiaste por ese tipo Si tú bien sabes que no es tu tipo Y comentan que lo tiene muy chico Yeah, yeah Yo que te lo hago rico Y hasta los vecinos se quejan de los gritos Y te dedico a todos los cachón que publico Pero si no quieres Pues yo no quiero A nadie le suplico Por ese tu nombre yo voy a aprender Pa' borrarte lo que fuimos ayer De mi bellasquera tú eras la chofer Y ni pa' venirte tú quieres volver La noche era fría Y yo con ganas tú no aparecías Ella estaba tu hermana Fue ella la que se metió en mi cama Porque ella tú no sientes nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Vente bebé te conozco porque tú me mientes Entre todas esas perras yo soy diferente Dije cuando entró en la disco tu comida se enloquece Y tu actitud de malo en verdad no es lo que parece Y que lleva tratando de olvidarme hace diez meses Me dijiste cada uno tiene lo que se merece Entonces pa' que hago aquí Si no soy pa' ti Si no eres pa' mi Porque tanto lío Ya te vi desde el VIP Pa' dime que sí Quiero estar contigo Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada y nada Nada y nada Si el a ti te pichea, pa' mí tú eres la indicada Te envolviste con él, porque antes yo no estaba Y si él no siente nada, baby, bésame en su cara Pa' quitarte el vestido ese que tanto le gusta Uy, yeah Ya me ve en tu historia y se muela Y se sienta como mierda Cuando sepa que ya ni lo recuerdas Porque conmigo te tiembla la pierna Te diste mucho guía y ya te cambió Dale trago y no se aguantó Me llamó después que salió del club Desde esa noche conmigo se busquió Ahora yo le hago mía, mía Me la robó y no fue culpa mía Fue mala suya que no la atendió Ahí llegué yo y le di lo que pidió Uy, yeah Nada, 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 nada Que ella no siente nada Nada, 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 nada 1, 2, 1, 2, 3 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la veo rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, mami Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Cómo la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxy De ese culo me volvió un teco, y ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llame su valet Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, mami Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti El que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengo nada a buscar Te comina sobre el de aquí Que me hace el fenomenal Que me cuore Te comina sobre el de aquí 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 Yo me llamo Sí, 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 sí. Oh, yeah, yeah, yeah. ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos olvidarnos de lo correcto. Me quiero portar mal, te lo hago saber, la no te llame y soy. El efecto. ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir en ojitas y nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, ¿por qué así? Freaky, fue que tú me bailaste a mí, moviéndote, twerping Después de la TV, el disting, el sol y sí, freaky Tú me puse a verte así, el átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir, verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí, ya estamos, horny, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, enudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego Y esta Miranda, y tampoco no se ve, hay poca luz Si, mente pensando, con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca hacer, experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces, como Calderón esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías, amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvidé, y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías, amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvidé, y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir, enudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego Quien sabe si mañana no te vuelvo a ver, vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero jugar mal, te lo hago saber, la nota ya me hizo el efecto Tra-trau, ay, tra-trau Alejandro, chancho, chancho, chancho colione baby Dímelo Nigel, ay, con nice vibe, ay, duro en the cold Duars Entertainment, con la Sensei, dímelo Goya, ay, Piner Record Que eres un gran embustero, que eres un gran embustero, que eres un gran embustero Y nadie lo puede negar, te felicito Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que bien actúas Tu herida no me abrió la piel Tu herida no abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien auténtico Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú de verdad apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que felicito que bien actúas Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.